Música Traigo a mi mochi y le vi que desea como emblema sabanero Traigo a mi mochi y le vi que desea como emblema sabanero De esta fiesta no me podía quedar porque soy el cumbiero De esta fiesta no me podía quedar porque soy el cumbiero Blanchame la coleta negra, blanchame la guía Que un llamado a sonar, hay en Cincelejo Que un llamado a sonar, hay en Cincelejo A siete legues y media del pueblo Oye un tambor que sonaba A siete legues y media del pueblo Oye un tambor que sonaba Prendí un paquete de esperma en la mano Y con mi negra bailaba Prendí un paquete de esperma en la mano Y con mi negra bailaba Le dije negra vamos Que la cumbia me llama Le dije negra linda Negra deja la cama Deja la cama negra que yo Dejando la maca y nos vamos Deja la cama negra que yo Dejando la maca y nos vamos Oye Lucho Peñones Ojo de la gente Liborio Reyes Liborio Reyes Liborio Reyes Ojo a mi cumbia sabrosa 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 Gracias por ver el video.